Mientras en Oaxaca, los bloqueos tienen asfixiados a los habitantes, un grupo de niños logró superar las barreras sociales para, una vez más, darle a México algo bueno que presumir. Esta vez, los triquis superaron bloqueos dentro y fuera de la duela. Sergio Zúñiga, entrenador de los niños oaxaqueños que ganaron la Copa de Básquetbol de Barcelona el pasado fin de semana, y llamaron la atención por nuevamente jugar sin tenis, habló sobre las barreras que se han superado. Por medio de este programa social, los niños han tenido oportunidad de estudiar, de tener tres comidas al día y practicar el deporte. Este programa de educación integral ha dado la oportunidad de que muchos niños siguen sus estudios, tengan un cambio de vida y lo mejor, que tengan sus tres comidas al día, que eso es lo que más trabajo nos ha costado. Esta vez el gobierno estatal, federal y la iniciativa privada han ayudado a que con el ejemplo se vean los cambios de los cambios que pueda haber y esto ayuda a este fomento de la unión entre gobiernos, las empresas y la democracia. Hoy, los triquis están conscientes que representan a la juventud mexicana y que muchas miradas están sobre ellos. Yo creo que hace tres años ha dado perfectamente el papel que nos corresponde como mexicanos de todo lo que tenemos que hacer y lo que representamos para la niñez, no solamente indígena, sino para todo México y pues que tenemos que seguir con esa perseverancia de llevar un comercio escolar, una escuela y todo esto. ¡Sí, les caiga!